Buena gente, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es algo que me han preguntado muchas veces ¿Cómo puedo romper las torretas del Bunker Alpha? ¿Con qué Glocks? ¿De qué forma? ¿Qué modificaciones necesito? ¿Cuáles son las necesarias? Así que dije... Hay que hacer un video al respecto Así que acá está, el video sobre cómo usar, qué mods usar para romper torretas con la Glock O sea, con la Glock, porque en la M6 obviamente las rompe Pero la Glock, ¿qué mods necesita para romperlas? ¿Necesita mods? ¿Puede hacerlas sin mods? Si o si necesita muchas mods, eso lo veremos ahora mismo Así que, ¡vamos con el video! Muy bien gente, aquí estamos, vamos a usar modificaciones y les hice una escala con todas las mods Con muy poco alcance, con el alcance normal, con más alcance y más más alcance Ahora lo verán Miren, este es el alcance más bajo que puede tener la Glock Porque el alcance normal es este, si le pongo el silenciador le baja el alcance Baja aún más, es zarpado porque ahí tengo curiosidad ¿Se le puede dar con este alcance? Todos van a decir no, 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 no Nunca se sabe Le puse otras mods por las dudas Esta no se la puedo poner porque le da alcance Acá tampoco porque no tengo esta que no le da alcance Estas le dan alcance Y acá le puse cualquiera La que le sigue creo que es esta Exactamente Esta sería una Glock de alguien que empieza a jugar hace poquito Y se hizo el cargador y dos grises No tiene la mira Y no tiene el láser verde Y tengo, es como, no le aumenta ningún alcance las mods que tengo Es como una Glock sin mods Es una Glock sin mods De hecho vamos a poner una Glock sin mods Pero tengo allá en el búnker alfa también Glock sin mods Después le sigue una Glock que tiene el silenciador Pero también tiene el láser verde Sería como el alcance normal de la Glock Porque una sube y otra baja Después tenemos una Glock con la mira Con la mira normal Que aumenta el alcance Pero sin el láser verde Después tenemos una Glock que tiene el láser verde Pero no tiene la mira Esta le vamos a poner esta Ahí está Y después tenemos una Glock con las mejores mods Menos el silenciador Tiene las otras Tiene esta Tiene la corredora Tiene la mira con disparo en la pierna El láser verde, etc Con el mayor alcance de todos Vamos a ir al búnker alfa Y lo vamos a testear Y acá tiene el rango Ven la Glock con menos alcance La Glock con alcance normal Con más alcance Y con mucho más alcance Vamos al búnker alfa Aquí estamos en el búnker alfa Y agarré una Glock más Tenemos una Glock más Para probar el rango básico Acá tenemos para testear Todos los cuatro tipos de rangos Y vamos al búnker Vamos a poner esta Vamos a matar todo rápido Vamos a ir al piso 3 Que tiene la torreta muy cerca Es la que tiene más cerca la torreta Así que vamos a hacer todo rápido el piso 3 Este video es un poco improvisado ¿Por qué? Porque no estoy muy seguro Cómo explicar esto Ahora vamos a ver Cómo me sale primero Porque tiene que salirme Yo lo he hecho Lo he practicado un poquito Fuera de cámaras Para poder hacerlo Pero No estoy muy seguro De cómo funciona la técnica Ahora lo vamos a ver Esta torreta va a tener que servir Para toda la explicación Vamos a darle Venga Ah, vienen todos Si no te agachás vienen todos Qué paja Encima casi no tengo blocks Casi no tengo blocks Tantas oleadas Tantas oleadas Y después ya no tengo nada Venga cuarros Listo Ok Una roja, nice Ok Esta es la que mayor rango tiene Creo que es fácil, ¿no? O sea, le ven el rango Podría hacer una línea acá Podría hacer acá Ponerme acá Y ver cuánto alcance tiene Justo en la línea Ya se ve El alcance Ya se ve La torreta Para poder darle ¿Me da justo ahí? Sí Justo ahí Le puedo dar Acá Ya le puedo dar Justo cuando la puedo ver Con el máximo rango Ya le puedo dar Perfecto Ahora probemos con el siguiente Con estas dos Acá Ya le da el rango Igual que antes La visión es la misma Lo que cambia es el rango Espera ¿Cómo? ¿Cómo, güey? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? 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 Este es el rango máximo Con la Glock De más alcance Le da Cuando cambio A la que le saca Un poco de alcance También le da ¿Cómo? ¿Qué está pasando acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Acá hay algo raro Este video No esperaba Que pase esto Bueno A ver Acá hemos Quería hacer un video Para explicar esto Pero acabamos de descubrir Algo re loco No aumenta el alcance Con las dos mods de alcance No aumenta Queda igual What? What the fuck? Al final Esta Que aumenta dos veces el alcance Por las dos mods de alcance No aumenta más el alcance What the fuck? Eso no lo esperaba Qué interesante Así que estas tres Están al mismo nivel Estas tres Están al mismo nivel La mira El láser verde Aumentan lo mismo Las dos, eh Las dos aumentan lo mismo Pero si las combinas Te dan esta Queda también La misma cantidad de alcance Aunque la barrita Es más alta A ver, les voy a decir La hipótesis que tengo yo Porque claramente La barra es más grande Más larga ¿Cuál es la explicación para mí? Que nuestro alcance de visión Es más corto Que el alcance de disparo De la Glock Es una hipótesis Ustedes me lo dirán En los comentarios Sí, porque en verdad Yo pienso que es esto el otro Yo pienso que es esto Blah, blah Yo creo que es por eso No es que tiene menos Él tiene la misma cantidad de alcance Sino que tiene Más alcance Pero nuestra visión Llega hasta acá No llega hasta acá ¿Se entiende? Esa es mi hipótesis Es una hipótesis Que es difícil de testear Creo que es imposible Es solamente una hipótesis Tal vez en otras situaciones se pueda Pero, wow Al final no está más arriba Está al mismo nivel ¿Quién lo hubiera dicho? Si alguien sabe algo Que esta la pongo acá De alguna forma Déjenme en los comentarios Muy interesante Eso no lo sabía Qué divertido Bueno, estas tres Deberían estar al mismo nivel Esta es la Sin Mods Esta es la que tiene Una mod que aumenta Y una que baja Y esta es una también Sin Mods Vamos a empezar Con la que sube y baja ¿Ven? La torreta te da Y de hecho Si ahora me voy a acercar Otra vez Y le intento dar Con la Glove Con mayor alcance En la línea esa Ya no se puede Ya no se puede Porque la torreta Después de pegarles Aumenta su alcance Tiene que tener cuidado Con eso Hay que cambiar Subir y bajar del piso Para poder hacerlo La pregunta es Si o si Necesitamos el láser verde O la mira Para poder hacerlo Veanlo Ahora Muy bien Aquí estamos otra vez Glove con Normal alcance Normal alcance Y normal alcance Todos dicen No porque necesitas La mira o el láser verde Bueno Acá tenemos La visión de la torreta Como ya habíamos hablado Pero si yo disparo El personaje va a correr Hacia la torreta Esto funciona igual Que el golpe de la sierra Con los frenéticos Yo que les digo Van pasito a pasito E intentan pegarle Para que después no le peguen La diferencia es que acá Si intentan pegarle Le va a pegar a la torreta Y va a correr hacia la torreta Acá tienen que tener Extra cuidado Van a dar un paso más Un paso más Ah ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a saber En qué punto la torreta Yato nos pega Si en la línea Tenemos visión ¿En qué punto nos pega la torreta? Oh Hay bastante De espacio Y Son tres pasitos Cuatro pasitos Cinco pasitos Más o menos Cinco pasitos O sea que tenemos Hasta cinco pasitos De esos pasitos Chiquititos Cortitos Que hago Por el truco De las granadas Interesante Este es un método Particular Lo estoy inventando Ahora Tal vez haya uno mejor Pero A partir del visión De la torreta Son cinco pasitos Cortos De los que acabaron De ver A ver cuántos pasitos Tenemos que dar Para darle con la Glock Uno Dos Son cinco Para que la torreta Nos dé Son dos Para que demos Sin modificaciones Cambiamos a las otras Le da Cambiamos a la otra Que tiene Se supone Que tiene la misma También También Chata Pueden darle Sin mods Ven Sin mods Ahora Esta es la pregunta Que yo no sé Descubrí una cosa Quiero descubrir dos ¿Se puede dar Sin mods? O sea Restándole aún más El alcance Uh Creo que esto es imposible Creo que es imposible Se acercó muchísimo Vamos a probar igual Vamos a probar El máximo alcance A ver si da Creo que no Creo que es imposible Muy bien Una última vez Que lo voy a probar Ya me gasté Mis zanahorias Traje 10 zanahorias Se me está rompiendo El traje No dura bastante Cinco pasitos O sea Cinco pasitos Es el rango Que nos empieza A dar la torreta Uno Dos Tres Cuatro Acá puedo hacer Pasitos más cortos Todavía creo Sí Uno más Uno más No, no, no No, 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 no Esta Si le restan Alcance A la Glock Ya no les da Ya no da el alcance Bueno Interesante Vamos a terminar Romper la torre No, no voy a terminar Romperla Porque me pueden llegar A pedir los saqueadores Torreta Vamos a agarrar esto Venga por acá Eh, uno verde Uno amarillo Y uno rojo Lol Nice Ustedes dirán ahora Bueno, pero la torreta Pesada es igual Tiene el mismo alcance Que la torreta normal Sí Y ahora lo van A ver Bueno Aquí estamos Gente Mucho Cuidado Con probar cosas Acá Lo mismo que antes Esta es lo que tiene La misma alcance Que la demás De hecho vamos a volver A probarlo Esta es la segunda Así que debería darme Acá pónganse curación De segunda arma Si la hacen mal La cagan feo Venga, venga, venga Ahí está Nos alcanza la visión justa ¿No? Sí, exactamente Un paso más Y ya tenemos visión Le damos Seis Y acá También Sí Anda mal No nos da más alcance Las dos mods El máximo de alcance Es ese Al menos Juntando visión Ahora Si vamos con la normal Con la otra Con las que no tienen Modificaciones de alcance O las que le restan alcance Con el silenciador Recuerden que si van a dispararle La torreta les va a disparar a ustedes Y esta les tira un lanzagranadas Y se cagan muriendo Lo que van a hacer Es dar unos pasitos Ahí Y ahí le dan Dan unos pasitos Adelante Dos pasitos Tres pasitos No más Chiquititos Chiquititos Los pasitos Y ahí le dan Y ahí le pueden dar con todas Uy Esa no era Esa no era Esa es la que no les da alcance Ahí me podría haber tirado un lanzagranadas Y matarme Si me disparaba Y no me curaba Y me tiraba un lanzagranadas Me moría Porque la ropa esta No va a aguantar Y acá deje esta torreta Porque sí Bueno ¿Qué tal? Claramente No necesitan mods Para esto Así que bueno No necesitan mods Para las torretas De Bunker Alfa Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Conclusión Se puede hacer El Bunker Alfa Sin Las mods Solo Tienen que tener un poquito de habilidad Un poco de ojo Para no hacer cagadas De dos o tres pasitos No más No menos Si dan menos de dos El personaje va a correr Hacia la torreta Si dan más de tres El personaje se va a acercar demasiado A la torreta Así que mucho cuidado con eso Pasitos cortitos Cortitos Encuentren la maña Esto es la maña La maña igual que con la sierra Con la sierra Con los frenéticos Tienen que tenerle maña Porque si se acercan mucho El frenético les va a pegar Si se acercan mucho El personaje se va a acercar Y va a estar a quedar más cerca todavía Y el frenético le va a pegar Es lo mismo con la torreta Así que bueno gente Espero les haya gustado el video Si les gustó Les invito a suscribirse A darle like Y activar la campanita En la descripción Tienen mis redes El Twitter El Instagram El Discord Y la plataforma morada Donde hago directos Todos los días Menos martes Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós